Muy buenos friquicillos de Laberno, os habla Raci desde Saitama. Llevo casi 15 años viviendo en Japón, estoy casado, tengo dos hijos, un periquito que le tengo ahora mismo en mi mano mientras hablo con vosotros, trabajo como KIA en Tokio y para una escuela japonesa. Hoy voy a hablaros un poco de, entre comillas, fricadas. Todavía no he hecho ninguno de estos de 7 cosas hablando más sobre animes, videojuegos y cosas así, pero bueno, es un poquito especial y diferente. Hoy lo que os quiero hablar es exactamente sobre 7 productos, vamos a decir, que me han hecho aprender algo de Japón. Voy a hablaros uno de cada, os quiero hablar de un libro, una película, un videojuego, un anime, un dorama, de uno de cada, de algo que me ha hecho aprender bastante sobre Japón, ya sea sobre su historia, sobre la forma de ser de los japoneses, sobre cualquier curiosidad que se me ocurra, ¿vale? Creo que es bastante interesante y mira, con esto pues vais a poder tener unas cuantas recomendaciones de cositas que os podrían interesar ver, escuchar, oír, hablar, disfrutar sobre Japón, ¿vale? Esto es todo sobre, desde mi punto personal, por supuesto, de cosas que yo he visto y que yo he disfrutado. Un libro. He leído varios libros sobre Japón, pero uno de los que más me gustó en el tema de que creo que aprendí bastante sobre cómo era Japón antiguamente y sobre todo cómo eran los samuráis, porque trata de eso, es el libro de Musashi, ¿vale? El libro de Musashi realmente es una novela, no es real al 100%, pero bueno, está basada en la historia real de Miyamoto Musashi, supuestamente el mejor samurái que tuvo la historia de Japón, y, digo, está novelizado mucho, ¿vale? O sea que realmente está todo mucho más exagerado y más bonito, pero igualmente, como está contado la historia, cómo te cuentan y cómo te relatan cómo eran los samuráis, cómo este Musashi hacía diferentes cosas, la verdad es que te dejaba flipando, ¿vale? Hubo muchos detalles que me gustaron y aprendí muchos detalles y muchas curiosidades sobre los samuráis y sobre la era Edo japonesa, ¿vale? O sea que, si os interesa, es esto, Chaco, ¿eh? Preparaos, que creo que tenía como sus 1300 páginas, o sea que tenéis que meterle caña y a veces es lento de cojones, pero entre lentitud y lentitud vas a aprender cositas y una vez que te lo terminas te quedas diciendo, joder, pues me ha molado, me ha molado, ¿vale? O sea que os lo recomiendo si queréis saber un poquito más sobre cómo eran los samuráis japoneses. Un dorama Yo realmente ya hace mucho que no veo doramas, pero hubo una época que me aficioné muchísimo y me vi porrones de doramas diferentes, ¿vale? Si no sabéis qué es un dorama, es una serie japonesa de actores, ¿vale? O sea, las series ahora están de moda de todas partes, pero las japonesas se les suele llamar dorama. A diferencia de las series, por ejemplo, americanas, que suelen tener un porrón de temporadas hasta que ya la serie deje de ser exitosa, en Japón nunca suelen hacer eso. Te hacen una serie de una sola temporada, suelen ser diez capítulos y ya. Por lo general es raro. Te hacen una historia que empieza y acaba y fin, ¿vale? Pues, entre todos los doramas que me vi, muchos sobre la vida japonesa, que me hicieron aprender bastante, hubo uno que lo recuerdo con bastante nostalgia, que se llama Haken no Hinkaku. ¿Vale? Haken no Hinkaku es un dorama que tiene bastantes años ya. Fue de 2007, ¿vale? Y trata de una Haken, ¿vale? Para empezar, yo ni siquiera sabía la existencia de esta palabra. Resulta que los Haken, en Japón es como se llaman, podemos decir los empleados de una empresa de trabajo temporal, ¿vale? O sea, yo pensaba que en Japón esas cosas no existían, pero existen, existen, ¿vale? Y este dorama es bastante curioso porque trata simplemente de eso de una mujer que es una Haken, que trabaja para una empresa de trabajo temporal y durante un año o unos meses trabaja en una empresa. Y al principio vemos un poco esa discriminación que tienen hacia alguien que no trabaja realmente como fijo en la empresa, ¿vale? Ya sabéis que los japoneses con el tema laboral son para ellos la empresa, su empresa, es como su vida, es, vamos, que la tienen que proteger ante todo. Y este está muy bien por eso, porque siempre a la mujer esta pues la tratan un poco mal en plan de, ah, tú realmente solo eres una Haken, ¿no? Eres una que viene de fuera, tú no sabes los principios de nuestra empresa, ¿no? Pero por supuesto lo gracioso es que está la mujer, la Haken esta es una mega pro, que lo hace todo súper bien, que trabaja siempre y termina súper pronto. También me encantó el detalle de que ella jamás hace horas extra, ¿vale? Sabéis que en Japón es muy común esto de hacer un porrón de horas extras, ¿no? Y todos se quedan siempre un porrón de horas, pero ella siempre a la hora, siempre se va a su hora final. Y muchas veces eso les se lo echaban en cara de, pero pues no ves que nosotros nos quedamos hasta mucho más tarde. Y ella decía algo que nosotros solemos decir los que vivimos aquí muchas veces, y es, es que lo único que hacéis vosotros es chuparle más dinero a la empresa. Porque estáis más horas trabajando de las que deberíais, y os están pagando un montón de horas extras. Y a lo mejor no estáis produciendo tanto. O sea, supuestamente deberíais de terminar vuestro trabajo en las horas estipuladas, no quedaros otras 10 horas más. Es que en Japón se ha cogido ya esa teoría de que parece que por estar muchas horas trabajando en Japón es mejor, pero realmente no. Lo mejor es que termines tu trabajo, ¿no? Si terminas tu trabajo a tiempo no tienes que estar haciendo un montón de horas más. Bueno, pues este dorama habla de todos esos datos y muchos más. Si os interesa un poco este estilo de temas, pues Haken no Hinkaku, yo digo que es bastante interesante. Un manga. Me ha costado, me ha costado decidir un manga que me hubiese enseñado bastante sobre Japón, porque he leído demasiados mangas de todo un poco. Pero he decidido elegir uno bastante raro. Oyasumi Pum Pum. Si no lo conocéis y buscáis algo de él, os vais a flipar. Oyasumi Pum Pum es un manga que es ultra bueno y está súper bien dibujado, pero el protagonista es un puto pato hecho por un niño de 3 años. ¿Vale? Esa es la explicación rápida. A ver, la historia es una historia muy normal de la vida. Nos cuentan la vida de un chico, prácticamente desde que nace, desde que es pequeñito y las cosas que le van pasando hasta que es bastante ya más mayor. Pero lo curioso es que ese chico se ve a sí mismo, se representa como una especie de pato, podemos decir, muy raro, que a veces le va cambiando la forma de la cabeza, depende de sus sentimientos y demás. O sea que... Y su familia también son patos, ¿vale? Pero no son patos reales. Son humanos normales, pero que es como lo vemos todo desde el punto de vista del chico y de cómo él se imagina. No lo sé exactamente. Es muy raro. La verdad es que tiene situaciones extrañísimas. Pero viene muy bien para ver muchísimas situaciones japonesas, problemas japoneses mentales, un poquillo sobre el tema de cómo son, cómo afrontan los problemas. Si no... Y... Ya digo, hay más de un loco por ahí. Hay más de un... Te hace sufrir. Algún tomo te quedas diciendo, madre mía, madre mía, ¿qué va a pasar aquí? Se van a suicidar. Va a pasar cosas muy malas. ¿Vale? Es chungo, es duro, pero bueno, a su vez, ya digo, es una historia que no llega a contar nada y a la vez cuenta mucho. Si os gusta un poquillo de ese estilo y queréis ver cómo son los japoneses, una vez más, meterte en la cabeza de un japonés, ver su forma de pensar, de ser, de actuar, Oyasumi Pum Pum es una buena, una buena forma de aprender sobre ello. Un anime. Pues si con los mangas me ha costado decidir uno, imaginaos con los animes. Con los animes tenía tropecientos que me han enseñado cosas diferentes. Pero he decidido elegir uno que me ha enseñado bastante sobre una cosa que no sabía y que me gustó. He decidido hablaros de Golden Kamui. Golden Kamui es un anime, no es un manga realmente, pero yo solo me he visto el anime, no el manga, que habla muchísimo sobre toda la historia de... de los Ainu, de los habitantes de Hokkaido, de toda esa cultura super antigua prácticamente que vienen desde la prehistoria, los Ainu, que no llegan a ser japoneses, pero sí esa mezcla entre los que estaban, ¿vale? Los Ainu están en Hokkaido, que es lo que está más al norte de Japón, pero que está más o menos bastante cerca de Rusia. Entonces parece ser que tienen muchas... Tienen ahí la sangre muy mezclada por ahí. Y la verdad es que... Yo no sabía prácticamente nada de los Ainu. Había leído alguna vez alguna cosita, pero no mucho. Y gracias a este anime aprendí un porrón de cositas, de detalles, de curiosidades, un poco sobre su historia, ¿vale? O sea que... He visto más animes de historia, por supuesto. Hay muchos animes de historia que te cuentan mucho sobre la historia japonesa. Pero, ya digo, por ser un poquito más original y no deciros cualquier típico anime que simplemente te enseña toda la historia... Por decir, Sengoku pasara por decir algo, que no, por supuesto, está muy en plan exagerado, pero bueno, quiero decir, tenemos animes hablando de la era Sengoku, de la era Edo, tenemos Kenshin hablando ahí de la transición del cambio a la era Meiji y demás. Tenemos muchos animes con bastante historia. Pero mira, uno que te cuente tanto la historia de cómo son los Ainu y la parte de Hokkaido, nunca lo había visto, y está bastante molón. Y además el anime es muy divertido, molan muchísimo los personajes, tanto los malos como los buenos. Me encantaron todos los personajes. Estoy en espera de que salga la siguiente temporada y la verdad es que... Mola bastante, mola bastante, ¿vale? Si no lo habéis conocido, mmm... Os lo recomiendo, Golden Cowboy. Un videojuego. Pues para videojuegos había empezado pensando en elegir Goso Tsushima, porque aprendí bastante sobre toda la época mongola de las invasiones mongolas a Japón, pero realmente en el videojuego es medio inventado todo lo que pasa ahí. O sea que he decidido elegir otro que no llega a enseñarte nada de la historia original de nada de Japón, pero sí me sirvió para aprender un poquillo sobre cómo era Japón en los años 90, podríamos decir, ¿no? Más antiguamente, años 70, 80, no estoy seguro en qué año estaba basada la historia, pero bueno, estoy hablando del todopoderoso Senmu. ¿Vale? El Senmu, que salió en su momento en Dreamcast, aunque yo lo jugué recientemente en Play 4, me jugué al 1, el 2 y al 3, la verdad es que el Senmu 1 tiene algo mágico que te enamora. No sabría explicar el qué, pero, joder, la ambientación del juego es un juego que, bueno, ya es retro, es antiguillo, pero, joder, lo disfruté mucho. Me encantó sentirme que estaba realmente en un barrio, Yokosuka, creo que se llamaba, ¿no? La ciudad esa. Y nada, ir ahí por el templo a hablar con los del barrio, meterme en la tiendecilla de barrio y demás a comprar las chocolatinas y esas cosas tan japonesas de la época, la verdad es que me moló mucho, que también podría haber dicho un Ryukaku Kotoku, ¿vale? Los Yakuzas, joder, que esos también son bastante reales de Japón, pero bueno, eso es más moderno. En cambio, irte al Senmu es irte como unos 30 o 40 años al pasado y la verdad es que ese toque nostálgico me gustó mucho. Por eso lo disfruté, lo disfruté bastante, solo que es caminar un poquillo por las calles y aprender un poco la historia, trabajar de arubaito ahí en los muelles para conseguir unos cuantos yens y poder comprarme muñequitos en la tienda. La verdad es que está molón. El 1, me refiero sobre todo al 1 que es el más japo, porque ya el 2 se va a donde se iba, se iba a Hong Kong o por ahí ya no me acuerdo, pero ya cambia bastante, ¿vale? Y ya... ¡Ay, ay, mimo, que te emocionas! El primero es el más japonés y con el que he aprendido un poquillo sobre cómo hubiese sido vivir en Japón en los años 80 aprox. una película. Pues para la película he decidido una que posiblemente no conoceréis casi ninguno, es bastante rara, a mí me la pusieron en clase en japonés cuando estudiaba aquí, que se llama Sore de Mo Boku a Yatenai. Sore de Mo Boku a Yatenai, que literalmente si lo traducimos pues sería yo... no sé cómo traducirla, yo no he hecho eso, algo así, Sore de Mo, eso, incluso eso, Boku a Yatenai, no lo he hecho, yo no he hecho eso, yo no he hecho eso. En fin, ¿de qué trata esta peli? Pues mirad, esta peli trata de un hombre que estaba tranquilamente en el tren, se le engancha la chaqueta en la puerta, entonces él da unos cuantos tironcillos para quitársela y sin darse cuenta le está tocando con la mochila el culo a la colegiala que tiene delante y esta le acusa de chican, ¿vale? Chican es los que meten mano en el tren, pues, solo por este minimal entendido se monta una que flipáis, ¿vale? Le toca ir a juicio, le denuncian, se le jode la vida, se le jode la vida por la tontería y la verdad es que es flipante, jode, o sea, madre mía, me hizo sufrir la peli, en esta peli aprendí lo jodido que puede ser Japón y eso, desde que vimos esa peli me acuerdo que todos los de clase siempre que nos metíamos en el tren ya íbamos siempre con las dos manos levantadas, vamos, lo más alto posible, acojonados, digo, no vayamos a tocar sin querer a alguien porque nos traumatizó un poco, ¿eh? La peli es dura, ya digo, nos cuentan eso, todo el proceso de cómo es el juicio de que eso le han denunciado pero hay un montón de pruebas de que realmente no, hay incluso cámaras de que demuestran que él realmente no estaba tocando, no le estaba metiendo mano ni nada, pero igualmente nada, no, no vale nada, o sea, una vez que en Japón te dicen te demarcan de Chicán, eres Chicán para toda la vida aunque fuese mentira, aunque se pueda demostrar que no, ¿vale? Es más o menos lo que te enseña esta película, que se te puede joder la vida fácilmente por un fallo sin querer incluso pudiendo demostrar que no, o sea que es jodida, es jodida, pero yo digo, es bastante interesante para ver eso, un poco el proceso de qué pasa si eso de, si pasa algo así, el tema de los Chicán, de los que meten mano y de los juicios, me acuerdo que nos enseñaron esta peli porque luego nos llevaron a los juzgados como de excursión en Calle School, me acuerdo que nos llevaron a los juzgados y estuvimos viendo varios juicios, yo como buen fan de Fuenish Grape, la verdad es que estaba todo emocionado viendo ahí los juicios reales, pero eso, esta peli pues muestra mucho el tema de los juicios, de las pruebas, del abogado, del fiscal y todo este rollo de a ver si este tío es un acosador metemanos o no y si os interesa un poco el tema no estoy seguro si la peli existe en español o algo pero así se llama ¿vale? Sore demo Boku Aya Tenai Un lugar Y para terminar mi lista de 7 cosillas pues como ya hemos terminado todo lo audiovisual se me ha ocurrido deciros un lugar, un lugar de Japón que diría que es de los que más me ha enseñado siendo divertido ¿vale? porque en el fondo es bastante obvio ¿vale? hablo de un museo pero los museos suelen ser bastante aburridos yo hablo del museo de la era Edo ¿vale? en Tokio tenemos un pedazo museo gigantesco de la era Edo que es bastante divertido suelo hacer excursiones ahí bastante y la verdad es que la gente los disfruta bastante si os gusta un poquito la historia de Japón es muy molón porque ya digo no es el típico museo en el que vas a ver unos cuantos cuadros y poco más y terminas pudriéndote de asco no, este tiene maquetas te puedes meter en casas reales de la era Edo tienes un montón de maquetillas chulas de ver un montón de muñecajos tienes luego yo que sé espadas samuráis auténticas armaduras samuráis no sé es un poco interactivo puedes hacer cositas también pero sobre todo eso te enseña mucho sobre lógicamente sobre cómo era la era Edo japonesa vale o sea nos vamos al año 1600 aprox y te cuentan un montón de todo de cómo fue cómo estaba repartida la ciudad todo el tema de los shogun de los tokugawa y poco a poco luego en el museo va avanzando hasta la edad moderna o sea también vemos el final de la era Edo llegamos a la restauración Meiji empiezas a ver ya también fotos y cosillas de cómo fue la era Meiji cómo se empezaron a occidentalizar los japoneses y llegamos hasta la segunda guerra mundial tenemos cosas reales de la segunda guerra mundial cosas que fueron destruidas o el gran terremoto de Kanto de 1923 etcétera etcétera la verdad es que es bastante interesante aunque no seas ahí super fan de la historia y me voy a meter en un museo que me pudro de asco este es bastante interesante este sí que lo recomiendo digo yo no recomiendo especialmente museos porque yo también considero que a veces son un poco aburridos pero el de la era Edo sí es bastante interesante y ya digo que podéis aprender bastantes cosillas en él o sea que si venís a Japón ya sabéis bueno antes de venir a Japón veros todas estas cosas que os he recomendado hoy para aprender muchas cositas interesantes de Japón y luego cuando estéis aquí os metéis al museo de la era Edo y vamos vais a saber vais a ser unos mega expertos de la historia y de la cultura y de la forma de ser y pensar japonesa y eso es todo espero que os haya gustado este vídeo curioso hablando sobre 7 productos audiovisuales que te harán aprender más sobre Japón y nada más recordad que me podéis seguir en Twitch que hago directos muy divertidos prácticamente todos los días en la noche hora japonesa tengo muchas redes sociales tengo mucho de todo suscribiros a mis vídeos y nos vemos en el siguiente que será de algo apoteósico que todavía no lo he pensado sed buenos adiós no lo he pensado Gracias.